Miren, ahora vine a un buffet Pero de barbecue Y el señor te grita Vean que riquísimo platillo No saben que rico está la barbecue Los frijoles, el coleslaw ¿Cómo está tu elote? Me quedan perra camisa de Eric Ese era el último tiro A ver si me ganaba Ángela No me ha ganado, ahorita les aviso quién ganó Le limpia toda la mesa Ángela ¿Eso y qué pasa? ¿Quién gana Ángela o pierde Ángela? Iba a decir ¿Gana Ángela o pierdo yo? Lo mismo No me ha ganado Cualquier Lo